Chiche, ahora sí, perfectamente. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Estamos aguardando aquí la fiscalía, la llegada de la fiscal, como lo hace habitualmente todas las mañanas. Vamos a ver seguramente en algunos instantes, es un operativo importante por parte de la policía, se va a cortar la calle e ingresará la fiscal Fein a este lugar. El tema es si va a hablar o no y cuándo lo hará. Habitualmente lo que hace es dar un comunicado, Chiche... No, pero independientemente de esto, Gonzalo, espérame un segundito porque la metodología de acción de la doctora Fein no la vamos a determinar nosotros. Lo quiero saber es lo siguiente. ¿Hay previsto, algunos testigos, ¿hay previsto presencias o no hay previsto nada? La fiscal trabaja, digamos, en base a una lista que no comunica. Porque digo, para tener idea de qué es lo que tiene previsto. A eso justamente digo así. Va a haber declaraciones testimoniales de los colaboradores de Nisman, como lo hubo también en el día de ayer, van a seguir también en el día de hoy, Chiche. Pero lo más importante pasa, por lo menos en la jornada de hoy, por qué va a suceder con este nuevo barrido electrónico. Vamos a ver si la fiscal finalmente amplía. Los detalles que había dado. Y el tema del disparo. El tema del disparo es algo complejo porque ya estuvo declarando el perito balístico y señaló, al igual que lo hizo la fiscal, que el disparo no fue en la 100. Con lo cual dio precisiones sobre dónde ocurrió. Y él dijo, en el parietal temporal derecho. Lo cual no descartaría un probable suicidio. Eso es lo más importante que señaló, por lo menos en las últimas horas, la fiscal. Se espera que se también detalle en el día de hoy un poco más sobre ese informe. Y se aguarda, como te decía, la declaración de estos colaboradores de Nisman. Ahora, en el informe, yo no lo vi en el informe penicial. En el informe penicial habla de el suicidio como posibilidad o lo determina. Porque aparentemente lo que decía el perito es que la muerte fue autoprovocada. Eso fue lo que dijo el forense Disalvo. Por eso, Disalvo dijo que, de acuerdo a la autoridad, fue autoprovocada. Con lo cual no deja mucho lugar a duda. Ahora, el ingreso de la bala por esa zona advierte como cierta dificultad. Digo, porque es incómoda la posición. Digo, incómoda para manejar un arma. No sé exactamente, digamos, no sé si la gente se pone cómoda o no en las circunstancias. Pero que es una posición antinatural. Porque la lógica es así. No vas a ser así. Habrá que ver cuál es la lógica de un suicida. ¿Cómo? No sé cuál es la lógica de un suicida. La lógica de un suicida es la lógica de cualquier movimiento. Bueno, es de frente al espejo. ¿Tiene algo que ver lo que dijo así sobre el sentido de la estética de Nisman? El tema del disparo. Me parece, como decía, no sé quién lo dijo. Me parece literario. Yo tengo la razón. A mí me parece que una persona como Nisman que haya planificado suicidarse, tal cual uno lo veía y percibía, no creo que se vaya a pegar un tiro en calzoncillos. No. No.